¡Hey! ¡Hola a todos! Es Diepify en Let's Play Pokémon Esmeralda. En el episodio anterior acabamos con... bueno, el centro eléctrico que nos mandó bajar la palanca o desactivar el generador, nuestro líder Erico de Ciudad Malvalona. Nos mandó al centro eléctrico Malvalanova y bueno, desenchufamos o desactivamos un maldito generador que estaba produciendo mucha energía de masa en la ciudad, creo yo, no sé. Y también surfeamos para el este, sí, si no me equivoco, este, 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 para la derecha. Entonces aquí estamos, llegamos a la orilla, agarramos también la caña buena de este pescador, que parece que está con los ojos cerrados. Pero en fin. Y ahora sí vamos a continuar. Como les dije, este ya es un nuevo camino, son nuevas cosas, porque no hemos pasado por acá nunca, entonces vamos a seguir nuestro camino. De hecho, ok, aquí vemos, si van a hablar, yo no voy a hablar acá, ¿por qué? Porque son los entrevistadores de mierda que simplemente nos quitan tiempo y no nos dan nada a cambio. Sí, nos dan una frase, que de hecho yo les dije que no me acuerdo muy bien de qué trata, pero no es necesario. Así que los voy a pasar, porque no quiero perder mi tiempo. Entonces así comenzamos nuestra nueva ruta, y encontramos primero un pescador. Soy pescador, además de entrenador. Atrapo Pokémon y los entreno yo mismo. Bueno muchachos, quería aprovechar para decirles que sinceramente no grabo hace dos semanas sin mentirles. Así es, dos semanas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los videos anteriores a este, quieren decir que fueron antes de Navidad, obviamente, ¿no? Entonces yo les digo nada más que hoy estamos 25. Bueno, yo acá estoy 25 y sí, estoy en Navidad. Pero bueno, de hecho la Navidad aquí se celebra en la noche del día anterior. O sea, ayer se celebró, ¿no? De 24 para 25, podríamos decir, a las 12 de la mañana, ¿no? Ahí se celebra... A las 12 de la noche, que diga, ahí se celebra en la Navidad. Entonces, ya obviamente no es lo normal ahorita desearles Feliz Navidad. Pero bueno, obviamente estoy súper, súper, súper adelantado. Pero bueno, yo solamente les cuento que la pasé muy, muy bien ayer. O bueno, hoy día la estoy pasando genial. Y bueno, nada más. No mucho que destacar. La pasé con mi familia, es lo importante. De hecho, quiero decirle a Megatrash360... ¡Ay, un ratito! A Megatrash360, a Predator, compadre, eso que hablaste en tu canal fue increíble, lo de Navidad. Así que, un aplauso para ti, en verdad. Bueno, de mi parte, o no sé, los que quieran aplaudir. Porque la verdad me llegó al corazón tus frases. La Navidad es para pasarle a la familia y hay que aprovechar. En fin, ahora sí, cambiamos de tema a lo que estamos. Y nos encontramos con... Máximo. Si se recuerdan... Bueno, si no me equivoco, Máximo era el que encontramos en Pueblo Azuliza, en la isla. El que nos dio algo a cambio en una cueva. Así que veamos qué quiere ahora. Que de la nada ha salido, saltando como puta desde un montecito de arriba. Nos dice... Hola, Diepi. Soy yo, Máximo. Ah, el solito nos dice, ¿ven? Nos conocemos de una cueva cerca de Azuliza. Menos mal no me olvidé, porque pensé que me iba a olvidar. ¿Has visto muchos tipos diferentes de Pokémon desde la última vez? Porque en este mundo hay muchos tipos de Pokémon, ¿sabes? Un montón. Si solo quieres criar a tus tipos preferidos, tienes todo el derecho. Pero quizás descubras que es más divertido criar toda clase de Pokémon. Dado que tú entrenas Pokémon, dime, ¿qué piensas de todo esto? Perdona, igual soy indiscreto. En fin, no importa. Ya nos volveremos a ver en otra ocasión. Y bueno, de hecho, Máximo nos dijo algo muy cierto. Pero ¿saben qué? Obviamente yo le niego todo lo que él nos ha dicho, yo lo niego. Porque, o sea, él nos está diciendo, captura Pokémon diferentes para eso, eso es para explorar. Pero es un pobre imbécil que simplemente siempre usa los mismos Pokémon. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Así que yo simplemente estoy negando su afirmación. No estoy haciendo nada más que negarle. Ok. Ah, antes de seguir, Dios mío. Vamos a... Sí. Quitar todos los objetos. Porque como tarado les estoy poniendo... Eh, un momento. ¿Cómo que no le puedo quitar? Eh, mochila llena. El Pokémon. Ay, no, tengo que vaciar mi mochila. Ya, la cosa es que cuando tenga la mochila un poco más oscilla, voy a eliminar todo esto que tiene. Porque algunos tienen objetos que ni siquiera sirven, como ustedes me han dicho. Y yo ni sabía. Entonces, sinceramente, disculpen la molestia. Y bueno, también les quería decir que yo debí haber ido donde mi madre. Episodios anteriores. Es la verdad. Pero, sinceramente, no fui porque no sabía que nos iba a dar algo. Eso que nos da es para duplicar la plata. Y bueno, no sabía. Ahora sí. En este grass no creo que hayan Pokémon nuevos. Entonces, aquí veamos que esta es la ruta... Ciento... No. Esta es la ruta 118. La ruta 119 se encuentra arriba en el norte. Entonces, me permiten un momento para ver si hay Pokémon nuevos y los veo ahí. Ok, muchachos. Continuamos. Y bueno... A ver, un entrenador. Por lo que veo, la ruta 119 es una ruta muy, muy nueva la que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque tiene varios Pokémon nuevos. Aparte de ser nueva la ruta, tiene Pokémon nuevos, extraños, etc. Y voy a tener que, obviamente, mostrarles lo mínimo. ¿No? Los nuevos Pokémon, etc. Entonces, ahorita estamos en la ruta 118. No tenemos nada que ver. La ruta 118, todos son Pokémon conocidos que yo recuerde. Porque, de hecho, no me acuerdo muy bien si he mostrado a Pelipper. O sea, la evolución de Wingull. Creo que no. Pero sé que más adelante nos vamos a topar con uno. Entonces, no estoy muy apresurado por eso. La ruta 119, como les digo ya, me di cuenta que todos son nuevos. No hay problema en eso. ¿Saben qué? Voy a usar el super repelente porque me voy a... Tan solo de ver el pasto ya me estreso. Y sí, no sé si ya les he dicho. Pero varios de ustedes me dicen que... Un momento, ¿qué hice? Pero el repelente que usaste antes sigue... Ah, ya. Todavía tengo un repelente. Qué tarado. Ok. Varios me dicen... ¡Ah! Ya. Listo. Varios me dicen que puedo cortar el pasto. Sí, yo sabía que puedo cortar el pasto. Un momento, esto me estoy perdiendo, Dios mío. Yo sé que puedo cortar el pasto, pero... No lo hago porque... Me parece un poco... Muy lento. Pérdida de tiempo completa. Porque cada corte de pasto es una nota todavía. Peor todavía. Pokémon pájaro alza... Oye, bueno, ya. Como pueden ver, por esta parte hay varios, varios entrenadores... O bueno... De Pokémon voladores. Tiran Tylo. Nos tiran Wingu. Pero no nos tiran sus evoluciones. Yo, de hecho, ya estoy aburrido de que me tiren Pokémon tan simples. Y no es tampoco por estar en tantos niveles. Porque ya hemos avanzado, creo yo, un poco más del juego. Y como es todavía encima un nuevo sector... Podrían tirar buenas cosas. O buenos Pokémones. Pero no les da la gana. Ahora es capaz de tirarme... Ah, muy bien. Siquiera cambiaron. Creo que el juego me escuchó. Tiró un suelo. Que... Si no me equivoco, ya lo... Ya... Si, ya lo describí hace poco tiempo. Muy bien, en fin. Eh... Yo lo que les estaba diciendo era que yo... Después de combatir contra Norman... Eh... Perdón. Tenía que ir donde mi madre, supuestamente. Algo opcional para que nos dé... Un objeto el cual nos ayuda a duplicar el dinero. Por así decirlo. Pero... ¿Por qué no fui? Sí, en este árbol... Puta madre, qué tarado. En ese árbol que vieron... Acá. Este... Es una base secreta por si acaso, eh. Para los que no sepan. Para poder grabar y todo eso, creo. O intercambiar Pokémones y todo eso. Optimismo, sí. Estoy con la mochila llena. Ya la verdad, lo siento. Voy a ir... Eliminando cosas mientras les digo que... Esto no sirve. Tirar. Este... Les digo que tenía que ir donde mi madre. Sí, hace poco. Para que nos dé algo para duplicar. Pero bueno, ya de ahí lo veo, ¿ok? ¿Qué es esto? Trozo de gema roja que se vende a alto precio. No creo. Piedra... No. Oh, Dios. Tengo... A ver, voy a ver las estupideces que tengo. La verdad, porque no me doy cuenta que es lo estúpido que tengo. Aumenta los pepes máximos del ataque que elijas. No creo que sea tan bueno esto. Para botar. Cura los problemas. No. Restaura los pepes del ataque que elijas. No es lo mismo que más pepe. Aumenta los pepe. Ah, no. Bueno, no sé. En fin. Elixir. Ay, Dios. No, no quiero. Adiós. Carta naranja. No sé. Repartir experiencias. Se toman puntos de experiencia del combate. Oh. Me estoy confundiendo. No, Dios. Chao. Pañuelo de seda. Refresco. Tenemos poción. Tenemos especial X. Tirar. Sí. Tenemos ataque X. Tirar. ¿Por qué tengo tantas porquerías, eh? Fortalece los ataques tipo plantas. Tirar. Ni siquiera tengo tipo planta, huevón. Yo no sé a qué hora tengo. A qué hora obtuve tanta cochinada, les juro. Ya, listo. Ya. Supongo que con eso será suficiente. Disculpen. Pero era necesario botar todas esas porquerías que llevaba en mi mochila. Tenía peso de más. Y bueno. Ok, listo. Nada más. Ahora sí. Ahora sí puedo, supongo, tirar los objetos acá. Vamos a tirar acá. Quitarle. La verdad, como ustedes dicen, no tiene sentido que lleve. Lo único que tiene sentido que lleven mis pokémones son vallas, ¿no? De hecho, yo no sabía eso. Yo pensé que también los objetos normales nos ayudaban a tener un poco más de ayuda en combate. Pero por lo que he visto, no. Ok. Aquí tenemos la ruta 119. Entonces, que yo mal recuerdo. Si no mal recuerdo, acá para la derecha nos vamos a la ruta 120 y algo. Nos vamos ya a la ruta 123. O sea, nos pasamos una buena cantidad de juego, por así decirlo. Entonces, obviamente, esta no es la ruta correcta, ¿no? ¿Qué mierda elegido? ¿Súper poción? No, súper repelente. Me estoy confundiendo. Qué tarao. Ok, listo. Entonces, la ruta correcta vendría a ser la de arriba. La ruta 119. Vamos a ir en orden, obviamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ruta 119. Vemos entrenadores en bicicletas. A ver. Ah, no. Bueno, no es un entrenador. Uf, no hay nada que hacer. La hierba alta se enreda en las ruedas de la bici. No se puede seguir. Y, si no me equivoco, ¿esto se puede cortar? No. ¿No se puede cortar? No. No se puede cortar. La hierba alta no se puede cortar por lo que veo. Creo. No sé. Voy a asegurarme. A ver. Ah, sí. Sí se puede cortar. ¡Guau! ¡Qué bonito ya! Ok, entonces yo tendría que estar haciendo esto a cada rato. A menos que le ponga un botón esencial, ¿verdad? La verdad yo no sé, pero bueno. No quiero hacer eso. Ahora, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la hierba alta vemos cabezas de mini entrenadores. Así es. Pero antes de combatir con entrenadores de las hierbas altas. Que no sé cómo mierda no se pueden asfixiar. Miren, a mí se me nota la justa del gorro. ¿No? Entonces vamos a... Vamos a ver si encontramos nuevos pokémones. De hecho, yo voy a encontrar nuevos pokémones y los veo ahí. Entonces, ahí nos vemos. Aunque creo que nos van a combatir estos pendejos. A ver, veamos. Estos entrenadores tienen tipo bicho, si no me equivoco. El círculo de imitadores lo fundó gente a la que le gusta imitar. ¿Tú crees? A los demás. Basta echarlas a luchar. Estos idiotas ya no saben qué decir. Es como que en el juego no sabes ya qué poner para... Para dialogar, ¿no? Ninjask. Sí, ya lo mostré. Adiós. Ok. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a combatir a cada entrenador yo solo. Así es. Le voy a cortar porque... No tiene sentido... Que vean los pokémones que ya he mostrado. Entonces, yo lo que voy a hacer es... Primero, Amanectric que suba un nivel más. Y ya lo cambio por My Genai, ¿ok? Entonces, vamos a buscar entrenadores. Si los entrenadores tienen un pokémon nuevo, yo los veo ahí. De lo contrario, no. Entonces, ahí nos vemos. Aquí ya podemos ver dos cabecitas. Una negra y otro con gorrito marrón. Entonces, vamos a ver si tienen nuevos pokémones. Ok, muchachones. Sinceramente, una verdadera pena. Estos pendejos no tienen nada nuevo. De hecho, lo único que me tiraron fueron... Pokémones tipo insecto, bicho, lo que sea. En fin. Ahora, no podemos correr acá, pero... Ah, bueno. Tampoco podemos dar bicicleta. Ah, sí. Por si acaso, no puedo correr porque simplemente la hierba alta me pone muy lento, ¿eh? No es que no quiera o es que él quiera hacer el video largo, por si acaso. Ok. Ahora, que yo recuerde... Cuando yo jugué esto en las hierbas altas... Ah, olviden lo que iba a decir. Iba a decir una pendejada y se las voy a decir. Que yo recuerda en la hierba alta iba a encontrar pokémones salvajes. Pero como mierda voy a encontrar pokémones salvajes, estoy usando super repelente. Puta, qué imbécil que soy. Ahora sí, vamos a encontrar. Pero, bueno, vamos a ver este pendejo. Sí, no te escondas. No te escondas, ya te vi tu gorrito. Que, bueno, entiendo. Sí, por fin me has encontrado. Más bien, querías evitarme. Sí, como les dije en la hierba alta. Entre comillas. O, bueno. Creen que a ellos no los podemos ver, pero no es nada difícil verlos. Dios mío, no sé. Chao, 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 chao. Ok, les voy a decir algo muy cierto. De hecho, encontramos pokémones nuevos mejor en la hierba que combatiendo con entrenadores del camino. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Ahora, antes de cortar el video, que ya llevamos más o menos 15 minutos, voy a encontrar pokémones nuevos en la hierba y mostrárselos. Pero, antes que nada, quiero decirles que ya no estoy usando Manectric. Lo dejé en nivel 41, al igual que Swampert. Y, bueno, estoy ahorita leveleando a Mayena, el cual también lo voy a dejar solamente en nivel 41. Y de ahí voy a levelear al que le falta. Al que le falta, obviamente, es a Cadabra. Entonces, él va a ser el siguiente en ser leveleado, por así decirlo. Ok, ahora sí, yo me despido un rato para encontrar pokémones nuevos de la lista de la ruta 119, que son nuevos. Creo que dije nuevos dos veces. Qué imbécil. Bueno, nos vemos. Muchachos, muy bien. Así encontramos a un pokémón que se encuentra en la ruta 119. Solo en la hierba y que solo se encuentra al 1%. De hecho, yo no pensaba encontrarlo y pensaba mostrárselos más adelante, por así decirlo, este pokémón. Pero, apareció. 1% de... Podríamos decir de que aparezca, ¿no? Probabilidades. Así que, nada que ver. No sé cómo apareció. Pero, bueno, aquí tenemos a Kecleon. Un pokémón que cambia... Es muy, muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque cambia su estilo dependiendo de qué tipo de pokémón lo ataque. Por ejemplo, nosotros somos Mayena. Y Mayena es tipo oscuro, dark, ¿no? Como lo quieran llamar. Entonces, atacamos a él. Y, si no me equivoco, cambia de forma a oscuro él también. Algo así es. Dependiendo del tipo que lo ataque, nada más. Entonces, como ven, yo igual con Mayena ya subí al nivel 41. Yo ya no tengo problemas. Pero todavía no quiero cambiar a cadáver. Un ratito quiero esperar. Porque, la verdad, sin darme cuenta, les juro, muchachos, que he subido bastante experiencia con cada pokémón. Y sin darme cuenta, ¿eh? Bastante rápido he subido. Por si acaso, sí. Este pendejo de pelo negro que lo vemos en la hierba alta no lo había... Podríamos decir, todavía no había peleado con él. Pero ya peleé ahorita con él. Y, bueno, no tiene nada nuevo tampoco. Así que, bueno, solamente nos falta un pokémón más en estas hierbas altas a encontrar. Y acabaremos este episodio de video. Entonces, ahí nos vemos con el otro nuevo pokémón. ¡Perfecto! Y aquí tenemos ya el otro pokémón que quería mostrarles. Nuevecito. Recién salido del horno. Que hablo huevas. Ok, este es Tropius. Nuevo pokémón. Planta volador, si no me equivoco. Pero, obviamente, pareciera que es de tipo planta y volador. Tiene unas hojas gigantes que parecen sus alas. Y, bueno, ya saquen sus conclusiones. En fin. Este pokémón es hermoso. Pero saben lo reservado que soy. Y nunca lo he agarrado ni nunca lo he probado. Así que, no quiero dar mayor descripción respecto a Tropius. O sea, se le ve intimidante, se le ve grande, se le ve recio, se le ve duro. Se le ve molesto, ¿no? O sea, tiene una... Podríamos decir que tiene muy buena presentación o presencia. Pero, de hecho, yo nunca lo he agarrado. Así que, mejor no digo nada. Ahora, por otro lado, quizá ustedes ya han comentado. Me han dicho... Ey, Diego, pero tú ya mostraste a Kecleon en su descripción. Sí, ok. Y no me digan, no sé cómo se pronuncia Kecleon, weón. Kecleon, 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 no sé. La cosa es que sí, ya la mostré. Pero igual, lo que he hecho, ya lo mostré por segunda vez en su descripción. Así que, bueno, me vale madres. Bueno, muchachos, y eso es todo. Y antes de acabar, quiero simplemente cambiar a Cadabra por Mayenda, nada más. Vamos a poner de Pokémon secundario... Sí, tendría que poner a Graveler ya. Porque Graveler también ya necesita recuperar su level. O recuperar su nivel para estar junto a todos. No con el mismo nivel, pero bueno, en fin. Ok, entonces en el siguiente episodio vamos a continuar con esta hierba alta. Quizás hay más entrenadores arriba. Yo ya lo quiero dejar acá. Y, de hecho, voy a ponerme Super Repelente una vez para no olvidarme. Más bien, háganme recordar que ya tengo Super Repelente el próximo episodio. Porque a veces me olvido y tengo que verificar si tengo o no Super Repelente. En fin, muchachos. Entonces, en el próximo episodio de... O en el siguiente próximo episodio de... Let's Play Pokémon Esmeralda. Seguiremos explorando la parte... O la ruta 119 y todo para arriba. Todo para el norte, ¿no? Entonces, yo me voy despidiendo. De hecho, he leído que en la ruta 119... Encontramos también Pokémones especiales. Creo Fibas. Pero eso va a ser en un instituto meteorológico. Sí, un pequeño spoiler. Quizás en el siguiente episodio, la verdad. Así que, bueno. Veamos qué pasa. Toda la hierba. Todos los Pokémones nuevos. Que en verdad solamente era Tropius, si no me equivoco. Ya lo mostré. Si hay otro, me pueden avisar. Que no creo. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Sin más que hablar. Adiós. Cuídense, muchachos. Gracias a los que me apoyan en este juego. En Mega Man 7. Y en... ¿En qué estaba? Ah, sí. En Grand Theft Auto Vice City. Que, de hecho, no juego hace tiempo ninguno. Por eso estoy perdido. Muy muchachos, adiósito. Nos vemos. Bye, bye. Y yo me despido desde las profundidades de la hierba.